Se nos acaba el chollo, chavales Se nos acaba el chollo De vuelta a las clases, a la rutina, a la mierda Me cago en todo, tío Con lo bien que se estaba El verano, levantarse tarde Irse a dormir tarde Random, random, random El otro, el verde Voy a ir para allá, que el tío este Tiene muchos puntos Y lo estoy quitando todo el rato Los puntos al amarillo Lo que no entiendo es ¿Por qué cojones no hay jugador blanco? Tú, sal de allí, cabrón Que tú tienes muchos puntos Y después seguro que me haces abrir todas las puertas Siempre hacen lo mismo Los que tienen muchos puntos Hacen abrir puertas a los demás Eh, laj, laj No, laj, laj, que está el tío este en el centro Pero, pero, con el ojo de pez este raro Estaréis viendo, seguramente Estaréis viendo hasta el ordenador Pero como que me lo ha soplado Porque no tengo ¡Ah, Ripley! Ripley Ripley Mi Ripley con cáncer Mi Ripley cancerígeno No, ahora no me libero Mi Ripley cancerígeno Te amo, Ripley Te amo Pues eso Seguramente con la cámara esta Estaréis viendo hasta el ordenador Con el ojo No Con el ojo de pez este Pero bueno Como ya os he dicho Como que me la repanpí Me he infla un poco Porque Es la única cámara que tengo No tengo ni webcam Ni otra cámara de vídeo Solamente tengo esta cámara Y ya está La GoPro Que me la compré Para grabar las bajas en bici ¡Munición! ¡No! Ahora sí que me matan Yo abro esta puerta Porque soy así de guay No, no, no Es que es una ronda 4 ya ¡Uf! Abrir puerta ¡No! 1, 2, 3, 4, 5 No se va a morir A ver ¿Por dónde abre esta gente? Creo que está abriendo Por el otro lado A ver Puso nudes Bueno O no sé Quizá la última tendencia Es abrir por esta puerta No tengo ni idea ¿Dónde está el arma? Aquí tiene que haber arma ¡Eh! 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 ¿Dónde me vas con esto? Las Bueno, la arma alienígena Que le digo yo Porque tiene La culata Es muy parecida Como a una cabeza De alienígena ¡Eh! 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 Trata, amigo mío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Un instan kill Necesito No Voy a morir Voy a morir ¿Pero dónde se han ido esta gente? Hostia, puta Han abierto la puerta, tío Que nunca soy, macho Y hay un instan kill ahí No van con arma No van con arma Bueno Es el fin Amigos Bueno, el fin mío Claro Si se ha ido en todo A activar la electricidad ¿Dónde va el random? Hostia, puta Que se hagan unos puntillos Es que Va súper estresado Por el cuchillo Bowie Creo yo, eh Bueno Y van a por caja Van Dios, va con el RPG No, el RPG no Que aquí no está Va con el DAO Están dando caña El random, tío ¿Qué hay? Puto random, tío Que estresado Por la caja Vamos a por la caja Por la electricidad Vamos rápido Que si no Que si no Nos la van a robar No sé qué Hombre, no hay tanta prisa Joder Poco a poco Dos estreséis Coño Siempre hay la caja Electricidad Vamos, vamos rápido Vamos rápido Que si no Que se nos acaba Que se nos acaba todo ¿Dónde estoy? A ver No me han dejado ahora Seguro que voy a tirar Y me va a tocar el Osito Teddy Vámonos Vámonos ya Vamos a hacer La del No, la del Nada La del nada No, tío No, qué asco No me gusta la gravedad No, tío Ya verás Que me la lían Los zombies estos Dispositivo No, tío No, tío Tengo un aspecto Muy sexy Con esta arma Tan grande El sexy No Cabum No Por favor Me quedo Me quedo Puntos Me he matado Solo al 32 Tío A ver Después no sé No sé cómo Juntaré El audio El audio y el vídeo Con la cámara Porque la cámara La he puesto a grabar Como 30 segundos antes Y no tengo Ni punetera idea Se os ha ido la caja Que ahora vais a buscar Otra localización Estación Grifo Seguidme Estación Grifo Vale, 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 vale Si rompemos la maldita racha De la ronda 7 Macho ¿Por qué? Es que vamos A caer en la ronda 7 Mira Tienen que abrir La puerta El titán Este va por donde está Hostia En el No Man's Land No me acordaba Aquí no hay gravedad Vamos a disfrutar Un poquillo Es decir Aquí hay gravedad Vamos a disfrutar Un poquillo Del ruido ambiental Hostia Hostia No, no, no No me gustan Los reptadores Os digo yo Que si nos quedamos aquí Nos 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 morimos Estaba esperando A que abra la puerta Y me da Que la voy a abrir Porque no quiero morir No quiero morir Y voy a abrir Las puertas Porque esta gente No, no, no No va a abrir Está esperando yo Que tengo puntillos Y ellos se han abierto Bastante Máquina de muerte Se va a fulminar Todo lo que entre Por esa puerta Pero que haces Pero ponte mirando A la puerta Cabrón Que si no Lo ganas puntos Que recuerdenos Ojalá se las ingenien En Black Ops 3 Porque claro Ahora que todo Es un juego de niños Y ya llegamos A lo que va a ser La realidad De la historia Ojalá se las ingenien Los de Treyarch Para hacer algo Como que Ahora Lo que inventaron Estos dos niños Se va a convertir En realidad Iba a ser exactamente igual Entre comillas Pero en realidad Entonces Estén los mapas De Black Ops 1 Y los de Black Ops 2 En el Black Ops 3 Y todos juntos Y más nuevos mapas Contando la historia real ¿No? No sé El astronauta Lo escucho Cerca Dios No me acordaba Que te hacía Daño a explotar PhD Flop Eh Hostia La gaza Salta 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 conmigo Ligo Yo me voy a tener Transportar Tonto Ripley Pobre Ripley Cancerígeno Teleport Titán Por favor Sí Amigo mío Dame Titán A ellos no les llega Pringados Mira el Richtofen No Tiene un Gersh Con los lleves Te forras a puntos Aquí Otro no Otro no Sabrón Que yo me quedo así Dios Y esa especie De como onda Naranja Que ha salido Voy a transportar Ay naranja El verde Dios Mira Es que mira Los zombies que hay Es el verde Que lo voy a lanzar Me quedo 100 puntos No estoy ganando una mierda Y gastando un cojón de balas Tío Puntos Muchos puntos Me la juego Me la juego Me la juego Oleada Con estas 50 balas A ver si me llega Para mejorar No, no, no No me va a llegar Ni de coña Ni de coña